Hola Aquí nuevamente estamos reunidos con Vinos Chapin Hola Buenos días Hola Buen día suscriptores de Alo Chapin Ahorita van a ver a los muchachotes de Vinos Chapin De verdad que solo hombres andan van? No andan hombres Solo hombres Ay Dios Ay Dios No tiene el tabilla Miren pues Nosotros andamos pasando por acá Con una entrega que les tenemos que hacer Ajá Este Lo voy a mencionar ahorita Es de parte de Dios Así me dijo la persona que la mencionara Y pues la ayuda es para Verde Vieron que su esposa estaba mala Y me dijeron que le entregara 500 quetzales para que se ayudaran en algo Ajá Entonces le voy a hacer la entrega de aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco 500 quetzales de parte de Dios Ajá Muy bien Bueno yo estoy muy agradecido verdad Lamentablemente por la situación que esta pasando con mi esposa Pues gracias a Dios verdad ese día pues Este la pude sacar para la clínica verdad Aunque día antes pues Había tenido un pequeño inconveniente por acá por no presentarme al trabajo verdad Por motivo de que también la saque Ajá Pero lamentablemente el medicamento que le dieron a ella de primero pues como que no le funcionó verdad Porque le empeoró más el dolor ¿Qué es lo que ella tiene verdad? Este son los quíster Ajá En los ovarios Ajá En la parte de lo que es este una infección severa Que ella ahorita pues se la esta tratando verdad Este la verdad que pues este ese día decidí venir a abocarme a Wilder verdad Ya que pues la primera vez que la saque pues lo hice por mis propios medios verdad Ajá Este yo vi que ella estaba muy mala y como los muchachos este Tenían que ir a entregar otras entregas verdad Entonces no quise molestarlos Y me tomé el atrevimiento de hacerlo yo solito verdad Pero lamentablemente pues bien dice que la unión hace la fuerza No me fue bien Así es Por no comentar con el grupo pues me fue peor verdad Solo hice el gasto y no se alivio mi esfuerzo Ajá Entonces ese día pues Wilder me echó la mano también verdad Para este cubrir unos gastos ahí en la clínica Y bueno todavía este dinero que Dios bendiga a esta persona verdad Que Dios me la guarde siempre y que la prospere en cada momento Esto pues me va a servir para terminarle de comprar el resto de medicamentos que ella le falta Ya que pues lamentablemente verdad Por los recursos uno pues no logra adquirir todo de un solo verdad Ah no Ya que ahorita ella pues está tratando primero le dijeron a ella que le tiene que tratar directamente la infección Luego viene el detalle del tratamiento para los quister Ya que ella también pues tiene un daño según dicen en la matriz Entonces es un triple problema va y lamentablemente está difícil la situación Pero también pues ahí está echándole ganas Ella dice que aunque le duela pues tampoco se puede quedar en casa verdad Porque nosotros tenemos una meta y un sueño que alcanzar Y es lo de la terminación de nuestra casita Primeramente Dios y con la ayuda de Dios se tiene que lograr Por eso estamos tratando la manera de echarle ganas ahí juntos Pero bueno las enfermedades se dan y uno no es adivino para decir Bueno ya mañana me voy a enfermar y pues me anticipo verdad Entonces no se puede Pero si gracias a Dios pues Dios bendiga a esta persona pues que cumplió en el grupo de ustedes verdad Normalmente en su persona la hay y que Dios la bendiga siempre verdad Gracias Al grupo de ustedes que Dios me los guarde y me los cuide siempre a donde quiera que ustedes vayan Así es pues ahí esperemos en Dios verdad que puedan comprar algo Y ahí sí que primero Dios que su esposa también se alivie porque sí está bien mala por lo que nos cuenta Y también si mal no recuerdo O me han contado verdad el tratamiento de los quister también es caro Bien es carísimo Ajá no es nada barato A mí lo que me dijo la doctora fue que el tratamiento para los quister me salen 3.000 carizones Ajá Es bastante dinero Solo el tratamiento de la infección, solo lo que fue consulta y todo se gastó 1.562 carizones Aparte lo que yo gasté 615 en el medicamento Ajá Y faltó todavía 4 medicamentos Para comprar Imagínese ahorita se me viene lo de los quister que gastar también Bueno a mí me da lástima verdad Yo veo que mi esposa está sufriendo y que mi niña ahí se va con ella verdad Y mi niña llora también Mire papi mi mami está mal Ay Obvio yo aunque quisiera pero no puedo verdad Pero con la ayuda de Dios Sí Yo sé que lo voy a lograr y primeramente Dios ella se tiene que recuperar de esto Sí Solo una nena tiene verdad Sí o sea ella tiene 2 Ah Es una que ahorita tiene 8 años y la nena que yo tengo con ella que tiene 6 años Ah O sea suya solo es una Sí solo es una Ah pues Entonces si quiera que no pues ella es la mamá tiene que atender a los niños verdad Y los niños se dan cuenta cuando ella no se quiere levantar o tiene algún dolor Exacto Hasta ellos mismos sufren también Sí Sí incluso en estos días pues cuando ella este dilató Antes de que yo la sacara al médico ella faltó una semana completa ahí a la tortillería Porque como se sentía muy mal a mí me tocaba que hacerla de cocinero Ajá y como gracias a Dios pues hemos aprendido ahí la vida le enseña a uno muchas cosas verdad Sí sí Cuando yo puedo pues yo le echo la mano a ella en lo que yo pueda verdad Y cuando no pues Dios sabrá verdad verdad Pero sí gracias realmente les agradezco muchísimo y espero en Dios pues que este Dios siempre nos ayude a todos verdad Seguir adelante Sí Y como grupo ya ve como mencionábamos la otra vez Incluso usted mismo lo dijo verdad de que ahí sí que el tiempo es para uno a veces y a veces es para otro y así sucesivamente verdad La otra vez venimos a entregar una ayuda aquí a Tavilla Ajá Hoy a usted y pues no sabemos verdad en cuanto Dios lo bendice a uno Pero gracias ahí a las personas también verdad que parte de su trabajo pues también este lo comparten con uno Sí y ayudarlo en el momento que uno más lo necesita máximo para medicina o alguna enfermedad de emergencia Ellos están ahí para apoyarlos y pues gracias por tener ese buen corazón Ajá Sí así Les agradece bastante Y ahí sí que no sé quién más tiene algo que decir respecto a la ayuda, la situación de Verde verdad Bueno lo que le quiero decir yo a Verde es que hay que primeramente confiar en Dios va y después en el medicamento porque ahí sí que agarrados uno de la fe con Dios pues todo es posible y gracias a todas las personas que apoyan aquí a Verde A Verde se escucha muy feo ustedes, al menos yo siempre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Elgar Ah Elgar Don Elgar Igual que Don Elgar Entonces Tene paciencia yo sé que con la ayuda de Dios la esposa se va a recuperar lo que tiene que tener ella es reposo y que tome bastante agua porque los antibióticos Vean que los antibióticos a veces llegan a por curar una cosa te llegan a dañar otra cosa Entonces el consejo que te doy es que beba bastante líquido ahorita porque por la infección que ella tiene y el agua ayuda a limpiar una parte de que un santo se incluye Bueno no soy doctor va ustedes pero más o menos yo considero que puede ayudar bastante el tomar bastante líquido Ah si en agua siempre es necesario Bueno Si la verdad pues yo lo siento mucho por mi compañero Verde va porque él es nuestro compañero entonces pero bueno yo sé la situación que está pasando es muy difícil pero yo sé que con la ayuda de Dios yo sé que va a salir adelante va y se le agradece a esa persona que ha mandado esa gran colaboración para su esposa y para él va porque él está en la lucha entonces pues se le agradece mucho a esa persona y a todas las personas que colaboran pues que apoyan se le agradece mucho y que Dios me las bendiga Esa es una escalada Ahí si ánimo verde, yo ya me acostumbré a decirle verde pero es que ahora ya lo vamos a visitar y así es que yo verde Es lo más común, toda la gente no me dice mucho Lo conocen por verde Ánimo siempre ya ve que hay situaciones en las que uno flaquea pero hay que hacerle de frente a la vida en esos momentos Ajá Si así es agradeciéndole también a la persona que mandó esa ayuda para aquí para verde y para Edgar verdad muchas gracias verdad que Dios me lo bendiga y en grande mente y pues primeramente Dios verdad que su esposa se recupere esperemos que si verdad en Dios hay que confiar siempre y pues hay que echarle ganas verdad porque si no como así entonces muchas gracias verdad y pues echarle ganas y tomarse siempre la medicina va para que se mire la mejoría Y primero Dios ella se va a recuperar Y se le agradece de todo corazón a la persona que tuvo esa confianza en Dairi verdad enviarle ayuda y si de que se le agradece bastante y pues verde verdad ánimos ahí si que hay que confiar en Dios que su esposa muy pronto se va a recuperar como que dicen los chicos verdad son momentos bien duros solo uno tiene que confiar en Dios y ahí a las personas verdad si quieren seguir apoyando aquí a verde a su esposa pues ustedes saben de que ellos van a estar muy agradecidos con Dios y ahí si que Dios es grande Y ahí se los va a bendecir a ustedes por enviar su gran ayuda Así es gracias Así es Nosotros nos vamos a despedir porque él iba a hacer otros trabajos allá entonces este nomás lo detuvimos para entregarlo porque ya que pasamos acá y lo vimos de una vez Así es verde entonces nosotros nos vamos y usted puede seguir en Instagram Va pues hasta la próxima Nos vemos Esa es